¡Suscríbete al canal! Este juego sale el día 6 de abril, ¿vale? Estamos con una clave anticipada Y es de los creadores de Curse of the Dead Gods Juegazo, ¿vale? Roguelike, juegazo, que he subido completo a este canal Matando al último boss Me costó un cristo matarlo, me costó muchísimos episodios Pero lo hice, hace ya 3 años o así, me parece El juego salió en la 1.0 hace 2, el 2021 Creo, sí Y jugadlo, ¿vale? Curse of the Dead Gods, es un juegazo increíble Han sacado un juego nuevo Raven's Watch, creo que es una especie de roguelike Con ARPG estilo Diablo Que está bastante disfrutón, vamos a echar un vistacito, ¿vale? Voy a subir dos vídeos, si estás viendo este, ya he publicado otro En el canal secundario, por si quieres ver más del juego Tiene muy buena pinta y me gustaría exprimirlo De modo que eso Te invito al canal secundario, que lo tienes en la descripción Por si quieres ver más de este juegazo ¿Vale? Scarlet, no tengo más personajes Ah, sí Creo que el juego juega, va a quedar redundancia con las fábulas populares Capelucita Roja El flautista Damelin Beowulf Reina de las Nieves Y hay más personajes, ¿vale? Esta es la capelucita roja Que me imagino que te transformarás en lobo o algo así ¿Qué es esto? Héroes Objetos mágicos Esto es un compendio, ¿no? Vale, subimos a los héroes también de nivel ¿Y qué era lo otro? Objetos mágicos Vale, las cosas que vamos desbloqueando, ¿no? Las mejoras y tal a lo largo de la partida Pues vale Herier Se puede jugar cooperativo y en línea Si no me equivoco Dificultad normal Listo Entrar con código Ok Le tenía ganitas a este juegazo, ¿eh? Le tenía bastante ganas Capítulo 1 Colinas oscuras Dificultad normal Cuando empiezas un nuevo capítulo Puedes elegir una mejora inmediatamente Para aumentar tus capacidades Cada vez que subes de nivel Puedes elegir otra Voy a jugar con teclo y ratón Que se puede jugar con mando Se ha habilitado para jugar con mando Y está completamente en español ¿Cuál? Ah Ah, ah Ok A ver, me muevo con AWSD Mejorar Devoradora Misión Por 20 Cada eliminación con el poder de mujer lobo Otorga 0,5 de daño Completado El poder tiene un 40% de posibilidad De no dar recuperación Si me tengo enemigo El especial Ahora afecta una ubicación más lejana Inflige 50 de daño Voy a darme esto, ¿eh? Ok Esta es la pasiva, ¿no? Esto es como el LOL, supongo Vale, ataque básico Ataque potente, ¿no? ¿Esto me hace daño a mí? No Creo que no Y esto es ¡Modo sigilo! Vale, ok Me puedo... Vale, puedo hacer un dash El arenero Vendedor de sueños Para mejorarme las cosas Vale, ok Manzana dorada Bonificación Vale, tenemos una quest entonces, ¿no? Vale, supongo que en cuanto salga de aquí Empieza el juego, ¿no? El señor de la pesadilla despertará dentro de 4 días ¿Qué significará eso? ¡Eh! ¡Aquí hay peña! ¡Qué hostia me ha llevado, ¿no? Vale Vale, por lo que veo Tienen barra de postura Porque la he roto Dinerilla, ok Estoy explorando con mucha calma, chicos Vaya hostia, me he comido, ¿no? ¿Esto es vida? Dime que sí Vale Por lo que os quieran Un segundo, ¿eh? Mis disculpas Han llamado a la puerta Eh... No, han llamado a la puerta no, coño Me han llamado el teléfono Eh... Escúchame ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué? Quiero matar a todos los bichos que aparezcan Vale, tengo como un combo arriba Por lo que esta misión, ¿cómo la hago, tío? La devoración esta, ¿cómo la hago? Qué guapo ¿Qué es esto? Vale, me mola mucho como atacan, ¿eh? Me han dado Vale, ¿qué hace la habilidad exactamente? ¿Cómo la puedo leer? No me deja leerla, tío ¿Esto qué es? ¿Esto es un teleport? ¿Tiene pinta de teleport, eh? De cuatro plumas No sé qué son las plumas tampoco Vale, ha caído la noche, ¿verdad? ¿Qué me pasa? Ah, me convierto en lobo Vale ¡Pum! ¡Chaval! Vale Lo de devorar es con el clíter hecho Me falta una llave aquí Son muy tochos estos, ¿eh? Cómetelo Vale, lo que me están reventando la misma vida, ¿eh? Ahí hay como una cura Ok Vale, parece que me curo, ¿no? Ok Hostia, me muero, gente Me muero Es dificilísimo A las puertas de la muerte Consumir una pluma de cuervo Ok Vale Otra misión Vale, ven aquí Mejora ¿Por qué? ¡Ah, he subido de nivel! Tajo El ataque tiene un 25% de probabilidades de lanzar tajos en las proximidades e infligir 120% de daño común Después de usar el poder El kill derecho El siguiente ataque en un plazo de 3 segundos provoca una aluvión de 5 cortes Prefiero esto, ¿eh? Vale, a ver esto El poder inflige 20% de daño Prefiero esto Ya, no leo ni lo demás Lo he one-shoteado, ¿eh? Vale, al puto piso Y me lo como Hay que comerme a... Tengo que comerme a 20, ¿no? Vale, ¿cómo voy para allá? ¿Esto qué hace? Es que no puedo ver la descripción de las habilidades, tío Y me da, ¿en serio? ¿Me va a dar tiempo a matar a todo el mundo? Antes de que caiga la noche ¿Esto qué era? Ah, esto es el teleport Vale Uy, este enemigo No, hombre, no Te equivocaste, enemigo, tonto Dios bendito Es muy difícil O sea, ¿puedo spamear la pluma de... Mierda ¿Puedo spamear la pluma de cuervo esta? Lo que... Buah, tengo muy poco cooldown en el dash, tío Eso es lo que me está pasando factura, ¿eh? ¿Dónde veo el cooldown de mi dash? Ah, lo veo aquí Porque viene a cura, ¿no? Ok Y la experiencia ¿Dónde la veo? Un templo Salud máxima aumentada Ah, mira La experiencia está aquí Esto es vida... Tío, me gustaría ver un poquito La descripción de cada cosa, ¿sabes? Sería guay Pego bien, ¿eh? ¿Qué hay que...? Igual hay que activar estas cosas, ¿eh? Estos pozos ¿Puedo ampliar el mapa? No Ah, mira Puedo verlo aquí Vale, gracias Menos mal Con el tabulador Al anochecer Se transforma en una mujer lobo Con nuevas habilidades Mira Encadena atajos de daga Cada uno de los cuales 17 daño Cada dos ataques consecutivos Que golpean a un enemigo Genera un punto de combo Se lanza hacia adelante Gasta todos los puntos de combo El daño aumenta un 50% Ah, mira Por cada punto de combo Hago más daño con el click derecho Una bomba que explota Le inflige daños enemigos Vale, dentro del área Me oculto en la capi Y te vuelvo intangible Durante dos segundos El ataque de poder activado Durante este tiempo Tiene probabilidad de crítico Y puedo ver también esto, ¿no? Los poderes que he conseguido Carta del rey 20% de daño El tajo La devoradora Ok Y esto no puedo verlo Qué pena Aquí hay algo Como un élite, ¿eh? Aquí hay una calavera ¿Qué es esta calavera? Ah, igual es esto, ¿no? Aquí hay una calavera No sé qué significará El señor del PSD Despertará dentro de tres días Ah, tenemos tres días Para chetarnos, ¿no? Puede ser eso Que tenemos tres días Para fedearnos un poco ¿Ha visto la hostia que he metido? Au Lo de las plumas de cuervo Tengo cuatro resurrecciones En cada partida Me parece demasiado, ¿no? Vale, aquí hay como un pocito Ah, ¿es un teleport? No, tiene que haber algo más Joder, me están reventando, tío Joder, me han puesto finísimo ¿Esto qué es? Lanzar 100 monedas No tengo suficientes Un teleport El de mi ojo Dios mío, ¿qué rango tienen? ¿Se hace de noche o algo? Mordijito A ti te voy a morder también El culito Dámelo Vale Tengo que matar a seis más así Toma Estúpida Vale, y estas habilidades A ver Puntos de combo Gasta todos los puntos de combo Golpea el suelo Vale, lo mismo, ¿no? Gana 50 armadura Ataque y poder Y otorga un 15% de vida Al golpear Ah Vale Que puedo chetarme con eso Ok Me cheto con eso, gente Y puedo recuperar vida también Vale, tonto Eh, tengo ya para Lo otro, ¿no? Para tirar 100 monedas al pozo ¿Qué me dará eso? Mierda Me confundo ¿Y esto qué es? ¿Esta barra de aquí? Elijo un objeto mágico Estampida e inflige 50 daños A los enemigos atravesados Uno armadura Por casi 5% de salud que falte El poder inflige más daño Full daño, cabrón Vale Eh Por aquí no es Escuchame que me faltan 3 enemigos Para esto Eh, déjame matarles Por favor Se va a acabar la noche, ¿no? Esto significa que se acaba la noche Creo Y cayó la noche La dama se va a dar un mercado Ocho Grato, capeta Eso es un end Uno más Por favor Listo, ¿no? Completo Completadísimo, ¿no? El poder tiene un 40% de probabilidad De no tener recuperación Si mata un enemigo Eso está roto Vale Coño Qué asco O sea, yo así Me curo Dios, qué pato Qué reventada me han hecho He subido a nivel Vale Me echa corta Esto es raro, ¿eh? En humanos El especial ya no afecta a los héroes Y la bomba explota en cuanto toca el suelo El especial se arreglar Me echa un poquito más de prisa En ambas formas Me echa corta, ¿no? Me ha contido ¡Oh! Se me ha ido ¡Watch out! ¡Watch out! Mucha peña, tío Gente, qué locura es esta Dios mío Vale, esto es Esto es para recuperarte toda la vida ¿Qué pasa, tontito? Buena, genio Uff, tío Es lo que estoy jugando Vale, cada vez lo entiendo más Me encanta la combinación de RPG con roguelike Vale, me está gustando muchísimo ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué será? Igual solo ¿Me acerco? ¿Me acerco? ¿El boss? Hostia, Cthulhu Lo hemos pegado Hay que romper Los tentáculos primero Vale Ya salvo ahí ¿Cómo esquivo yo? Ok ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Bullet Hell! Ok ¿Me da? ¡Mierda! ¡Muévete! ¡Muévete! Vida Vale, un poquito de vida Dios Tú se las trae el boss ¿Eh? Ok ¡Qué guapo, tío! Ok Tengo que utilizar el dash Y el ataque Para dodgear al pavo este ¿Sabes? Vale Me he comido una hostia ahí Me muero, tío Así consigo matarle Madre curilla Joder No le he dado, ¿no? Gente, hasta que flipas el juego, ¿eh? Dios Pero es difícil de narices Así que no me conoces Ahora toca pegar Vale Vale, a por él Este no es el señor de la noche, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Vale, puedes esquivar daño Me gusta Puedes esquivar daño Con la habilidad esa Un segundo, gente Es que es ponerme a grabar Y me llama a todo el mundo, tío Vale Mordisco Loco Está fuerte el boss, ¿eh? Bueno, qué malísimo me ha dado Mordisco Lo que pego, ¿eh? Lo que pego, tú Ah Difícil es esquivarlo Me muero, ¿eh? Nah, es broma Es broma, gente Está roto el hombre lobo, ¿eh? No Me va a dar aquí Me cago en la puta Dios, pero Lo fuerte que es este boss No lo entiendo Joder Basta Para, por favor ¿Ya? Ah, que queda este todavía Ok Hermano ¿Muere? Gente Lo mato Facilito, ¿no? La primera ¿Y ahora qué ha pasado? Me lo he pasado Continuar Has logrado derrotar A un señor de la pesadilla Y has purificado La corrupción De las colinas oscuras Enhorabuena Tu viaje continuará muy pronto En el capítulo 2 Cuando llegas a las costas letales De la isla Tormenta El capítulo estará disponible A medida que se amplíe El acceso anticipado Y te permitirá descubrir Una nueva área Y aumentar aún más El nivel de tus héroes Mientras tanto Si te trae el desafío Puedes intentar enfrentarte Al siguiente nivel de dificultad Gracias por jugar Y mantiene A ver Normal, nivel, victoria Lo que no entiendo Es porque tengo 4 resurrecciones Es como demasiado Eso, ¿no? Plumas de cuervo Utilizada, 4 Nuevo rango alcanzado Aladino se une a la Ravenswatch Aladino Claro, mantienen El nivel de progreso Nivel 2 Tenemos Aladino Con diferentes habilidades Pistolero, tal Ey, qué guapo Oh, qué lástima Que solo hay un nivel, ¿no? ¿Y esto qué es? Ah, invitar amigos Esto es para invitar amigos Pesadilla 1 Normal, pesadilla 1 Pueden aparecer enemigos contaminados Gente Veniros a Twitch Coño, posiblemente Lo probamos allí también Quiero probar en Twitch Bueno, quiero jugar Ahora mismo en directo Estoy en directo ahora, ¿vale? Un poquito más de Ravenwatch Y un poquito de Ravenbound ¿Vale? Raven, Raven Y al canal secundario Subiré más vídeos de este juego Porque tiene pintaza, cabrón Está guapísimo Espero que os haya gustado Dejate un pedazo de like Vídeo un tanto corto 23 minutos, pero está bien Nos vemos, ¿vale? Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.